El sistema DIF Cucula inició hoy la entrega de despensas en la comunidad de Agua Caliente y Camichines, como parte del programa Jalisco Sin Hambre, proyecto que surge de la iniciativa privada como respuesta a la necesidad más urgente y básica de la familia coculense, como lo es la alimentación ante la emergencia sanitaria y coronavirus o COVID-19. La presidenta, Conchita Castillo, supervisó esta actividad y acudió personalmente el día de hoy a la distribución de las despensas. Nos apoyaron con 30 despensas nuevas, el cual es una gran satisfacción en lo personal y vuelvo a reiterar, le doy las gracias al presidente y a todo su equipo, todo el personal del DIF que nos han dado todo su apoyo y gracias a nombre de todas las personas.